Sí, habemos dos regidores que repetimos con mucho esfuerzo. Gracias a las personas que han confiado en nosotros, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo las cosas de una manera honesta, transparente y siempre en beneficio de la población de Puerto Cortés. ¿Cuáles fueron los logros en estos primeros cuatro años? ¿Qué emociones fueron acuerpadas? ¿Qué se logró por parte de Dani Díaz como regidor? Mire, no es mucho lo que se logra, Jairo, porque siempre lo hemos dicho. No somos nosotros los que mandamos a la hora de una votación. Casi siempre nos votaban lo que nosotros proponíamos y fueron cuatro logros principales, que uno de ellos fue la readecuación de la deuda, la otra fue la modificación del contrato a los trabajadores municipales. También los primeros dos años no hicimos contrato los primeros tres meses, eso permitió que la municipalidad tuviera un auge económico y que pagáramos a tiempo lo que nosotros teníamos. ¿Qué significaba eso? Menos pago de interés y que las personas tuvieran su dinero a tiempo. ¿Qué otros logros hemos hecho? Hemos estado encima de lo que son los contratos, supervisando y pidiendo que hasta la fecha no lo han dado, todo lo que son las empresas que han hecho mal los contratos en la municipalidad de Puerto Cortés. Importante destacar y resaltar qué se le viene a Dani Díaz para el 2018-2022, en qué comisiones le gustaría ser parte para este nuevo periodo como regidor. Bueno, las comisiones que vamos ahora por experiencia, las comisiones principales creo que son la comisión de licitaciones, comisión de tierras y la comisión de finanzas, que es la que a mí me interesa porque ahí es donde está el grueso y el problema que tenemos como corporación municipal. Queda una corporación con oposición en mayoría, 6 a 4, las expectativas ante esa situación que se da, que se dio en la corporación pasada, pero tal vez no con tanta fuerza como hoy. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Nosotros, la oposición que nosotros queremos es una oposición constructiva, nosotros vamos a proponer varios proyectos que al igual que lo hemos hecho anteriormente, no nos tomaron en cuenta y uno de los proyectos que si nosotros quisiéramos que pudieran parar o pudiéramos parar es el regalo de 300 millones a una empresa que no hay necesidad de hacerlo, nosotros vamos a cabildearlo entre los regidores que vengan y ojalá que nos apoyen en esta iniciativa ya que Puerto Cortés no necesita enjaranarse, sino que solo tener el deseo de hacer las cosas y esos proyectos se pueden hacer en los cuatro años sin deberle un centavo a nadie. ¿Cuál es el compromiso de Dani Díaz con la población de Puerto Cortés en el 2018-2022? Bueno, lo digo, seguir trabajando, hacer las cosas de una manera honesta, transparente y sobre todo este año, si Dios nos presta vida, voy a dedicarme en lo personal a ver qué empresas quieren venir a invertir a Puerto Cortés para traer empleo. Sé de muchas personas que nos apoyaron, pero hay otras que al final sucumbieron ante las ofertas que le hizo la municipalidad, ya sea con dinero, con tierra, con un pedazo de solar y esperamos que la población de Puerto Cortés y de Honduras despierte ante lo que está pasando en este país. Gracias por ver el video.